¿Sólico yo? ¡Ay! Desde ese momento no se separaron más Porque dentro le he sentido una luz Que decía que tú eras aquella ronda que faltaba para terminar La melodía de mi vida y he comprendido que es tú Mi felicidad, justez a mis sonrisas Es tú, de día y sol y de noche y la luna Todo eso eres tú, la que traerá, la que buscaba desde siempre Eres tú, el sentido de mi vida Espero que tú hagas esa historia contigo en el tiempo Por la eternidad Me siento seguro porque me siento otro Y es una nueva sensación para mí Para mí El arco gris eres el color más intenso que tenía mi mundo Eres la ronda que faltaba para terminar La melodía de mi vida y he comprendido que es tú Mi felicidad, justez a mis sonrisas Eres tú, de día y sol y de noche y la luna Todo eso eres tú, la piedra rara que buscaba desde siempre Eres tú, el sentido de mi vida Espero que tú hagas esa historia contigo en el tiempo En el tiempo Si digo que te amo No has podido decir los palabras Y no tener miedo Eres lúdica Aunque No puedo prometerte Ya no tengo siempre Porque nada es para siempre Hasta cuando te amaré Lo juro Yo seré Siempre sincero En el silencio Ahora te siento Te siento en mi alma Eres mi vida Eres mi vida Espero que tú hagas esa historia contigo en el tiempo Por mi eternidad 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 Gracias Ti pregare di ballar Un imperio canto Por mi eternidad Por mi eternidad Gracias, M. Fabio Amiri Allora Intanto che andiamo Proseguiamo con la seconda vagiata